Ministra Corcho vuelve a vivir al petrismo. Roy Barreras y Alexander López se pelearon de nuevo. Los dos senadores del pacto histórico tuvieron una nueva discusión en redes sociales. Barreras cuestionó las posturas de Corcho frente a la reforma a la salud y López salió en su defensa. La ministra de salud Carolina Corcho volvió a ser motivo y visión en las filas del pacto histórico justo en el punto más crítico por el que atraviesa el proyecto de reforma a la salud que perdió respaldo de los partidos conservador, liberal y la U. La pelea por Corcho la protagonizaron los senadores Roy Barreras, presidente del congreso y Alexander López, compañero de bancada en el pacto quienes tuvieron un choque público expuesto en sus redes sociales con un tire y afloje por la gestión de la ministra de salud. El conflicto surgió después de que Barreras lanzara un trino en el que comparó a Corcho con el ministro del interior, Alfonso Prada, para asegurar que mientras ella es una persona que representa unos sectores de izquierda dura, Prada es un liberal socialdemócrata. Este comentario no le gustó para nada a López, quien le recriminó a su compañero de bancada que Corcho lo representa al igual que al pacto histórico porque, según él, junto a la ministra están luchando contra la corrupción y contra el modelo de salud que catalogó como mafioso. Carolina Corcho defiende la salud de los colombianos, por ello es evidente su angustia por transformar un sistema de salud para proteger la vida y no los negocios. Este no es un asunto ideológico, es de humanidad y de justicia, planteó el senador López. Por su parte, Barreras le respondió en defensa del sistema de salud y planteó que pasamos de una cobertura del 20% solo los afiliados al seguro social estatal que además quebró a una protección del 98% de los colombianos con el sistema de aseguramiento mixto. En esa línea, el presidente del Congreso apuntó que se debe corregir abusos de las EPS con una integración vertical, quitándoles el manejo al pago directo de los recursos sin destruir la capacidad instalada de auditoría y administración en salud de un sistema mixto y no uno 100% estatal. López le respondió reclamándole que él hace parte del sector que ataca la reforma a la salud. Sin dejar que el debate arranque en el Congreso y con ataques personales a Corcho, para justificar tu punto es una contradicción propia en la que estás cayendo como presidente del Senado. Esta no es la primera pelea que tienen estos senadores, ya que recientemente López criticó una foto en la que Barreras apareció abrazando al presidente Gustavo Petro, lo que ha dejado en evidencia la fisura que se mantiene entre ambos en las pilas del pacto histórico.